Horóscopo del 26 de mayo. 26 de mayo de 2020, la Luna transita por el signo de Cáncer en la vibración del 7 que indica el número místico, el deseo de aprender algo nuevo, estudiar, salir de dudas, la curiosidad intelectual. Los planetas Venus, Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón están retrógrados. La onda que está recorriendo el horóscopo al comenzar esta semana laboral es de estudio, aprendizaje, lo mejor que nos podía pasar a todos porque nos coloca en la mejor disposición para estudiar, abrir nuestro intelecto, expandir nuestros horizontes y conciencia. Así lo veremos materializado en los diferentes elementos y signos zodiacales según lo aprecias a continuación. Si eres nativo del elemento fuego, o sea, Aries, Leo o Sagitario, hazlo todo a tiempo y así evitarás precipitaciones de última hora puesto que este lunes es un día de mucho ajetreo. También es altamente positivo para ti si estás desempleado o buscando un ingreso adicional porque te llegan buenas noticias. Las combinaciones planetarias de hoy y la vibración del 7 estimulan tu imaginación y te ayudarán a encontrar oportunidades en lugares donde puedes poner a funcionar tu dinero de manera efectiva y aumentar tus ingresos considerablemente. Si tu signo es Tauro, Virgo, o Capricornio, o sea Telúrico, del elemento Tierra, entonces este lunes el amor está esperando por ti, da el primer paso. El tránsito de Marte y Urano te ayudará a poner ese toque de originalidad y frescura en tu relación, algo que necesitas para revivir el interés sexual en tu pareja y fortalecer de una manera concreta tu vida amorosa. Revisa tus opciones y toma medidas para aprovechar mejor el tiempo en tu trabajo. Estás en un tono conversador y esto te atrasa. Proponte hacer lo tuyo diligentemente para que no te veas forzado a correr a última hora ya que esto contribuye a crear ansiedad y tensiones. Un negocio en el cual has estado pensando durante estos meses pasados resultará positivo y capaz de darte el dinero necesario para sacar adelante tu economía. Para los nativos del elemento aire, es decir Géminis, Libra o Aguaro. Mucho ojo. Si tu vida íntima está en un momento de tensión debido a ideas celosas o posesivas que podrían estarte angustiando, es hora de dejarlas atrás, no tienen que ver con la naturaleza de tu elemento jovial, espontáneo y directo. Tus horizontes se abren, el amor deja de ser algo lejano para ser una realidad cotidiana. Te sientes más dueño de tu destino y seguro en lo que confías y crees. Esta noche entrégate total y apasionadamente a la vida. Deja a un lado esos pensamientos que no te convienen y proponte ser feliz hoy. Finalmente los nativos del elemento agua, cáncer, escorpión y piscis, estás en el umbral de un excitante cambio en tu vida amorosa, para bien. En estos días finales de mayo te encuentras en el camino correcto en tu vida económica. Para obtener resultados concretos debes insistir en tus planes y no desconcentrarte con cuestiones de poca relevancia. Cuando las cosas te parezcan más complicadas y difíciles empezarán a resolverse y en estos momentos tu ciclo laboral está en ascenso y aunque te parezca que hay problemas insolubles y situaciones peligrosas todo se resolverá felizmente. Horóscopo del 26 de mayo Aries Hoy, Aries, algunos comentarios equivocados, hechos seguramente con buena intención, pero del todo erróneos, te han creado demasiadas dudas. Tú a diario ya tienes cierta tendencia a tener miedo a cometer errores y esto te paraliza. Si no los tuvieras, no te darías cuenta de que eres capaz de superarlos y de que es necesario equivocarse para aprender. No escuches la opinión ni los consejos de quien te diga que la vida es muy dura. La vida es maravillosa a diario, con sus obstáculos, sus errores y sus aciertos. Todo está en nuestro interior y forma parte del ciclo vital de cualquier persona. Hoy aprende también, querida Aries, a ser más cordial con los demás y aceptar otros puntos de vista. Comprobarás que todo fluye y que tienes muchos menos problemas que antes. Tauro Tienes hoy la cabeza en las nubes, nativa de Tauro, porque no puedes dejar de pensar en alguien que has conocido el fin de semana y por el buen rollo que habéis tenido ahora sientes la necesidad de verle a diario. Sin embargo, no te atreves a contactar porque crees que no es correcto que seas tú quien proponga una nueva cita. Pero ¿en qué tiempo vives? Atrévete hoy a dar el paso. Si eres de las Tauro que se ha entusiasmado con alguien que muestra un claro interés en otra, no te empeñes en seducirlo. Te acabarías convirtiendo en la tercera persona de un triángulo amoroso y esto no te daría ninguna satisfacción. Echa un vistazo a tu alrededor, a diario estás rodeada de chicos que pueden interesarse en ti y solamente en ti. Géminis Tienes hoy, querida Géminis, muchos buenos propósitos de cara al trabajo pero a veces te falla la tenacidad y abandonas tus planes. Recuerda que has de esforzarte a diario para que las cosas te salgan como tienes previsto. Y si algo se tuerce, asume tu responsabilidad y no le cargues las culpas a otro. Uno de tus gemelos, Dual Géminis, tiene esa tendencia y el día que te sientes imbuida por su espíritu te sales por peteneras. Una persona que está a tu lado hoy te lo hará notar, por lo menos admite tus fallos. En el terreno sentimental, a diario tienes a una persona pendiente de ti, deseando una oportunidad que tú no pareces querer darle. En cambio tienes puestos tus ojitos en alguien que a diario te da desplantes. Te están pagando con la misma moneda. ¿A que no te gusta, verdad? Cáncer Estás pensando casi a diario, sufrida cáncer, que te cansa la rutina de tu trabajo, pero en realidad no es así. Lo que ocurre es que no valoras lo que tienes y deberías hacerlo. Hoy pon en marcha tu creatividad y encontrarás la forma de que te resulten más atractivas las tareas más monótonas. Hay alguien en tu entorno familiar que a diario te te da buenos consejos al respecto, pero tú ni caso. Presta más atención a lo que esta persona te dice porque te orienta de la manera adecuada. En el aspecto sentimental, tímida cáncer, hay una persona a quien conoces de hace tiempo que tiene sus ojos puestos en ti. Hoy puede ser el día decisivo en que se atreva a lanzarte un mensaje. Si a ti también te interesa, no te hagas la remolona. Leo Has entrado en una etapa de prosperidad, potente Leo. Es el momento que estabas esperando desde hace tiempo. Aprovecha para mejorar ciertos aspectos de tu vida y la de tus seres queridos. Hoy pueden ofrecerte una oportunidad para participar en un negocio que te traerá buenas ganancias. Ahora que el dinerito funciona ya te sientes liberada del peso que tenías a diario cuando pasabas apuros económicos. Sin embargo, hoy lo que te inquieta, liberal Leo, es que una relación que empezaste como algo informal se está convirtiendo en poco menos que un compromiso, por lo menos por parte de tu pareja y eso a diario te agobia un montón. Es posible que no te sientas preparada para dar un paso más. Sé honesta y dile con buenas palabras que tú necesitas ir más despacio. Virgo Si hoy en tu trabajo te proponen ponerte al frente de un proyecto ni se te ocurra rechazarlo, temerosa Virgo. Vale que no lo has hecho nunca, pero tienes cualidades para liderar y alguna vez tiene que ser la primera. Necesitas con urgencia que alguien te eche una mano para tener a diario más seguridad en ti misma. Un quote te iría de maravilla. En el amor, parece que estás un poco confundida respecto a lo que significa enamorarse y el amor de largo, recorrido. Al principio la vida te parece de color de rosa y la pasión está desatada. Más adelante los sentimientos son más profundos y espirituales, se pone de relieve la compatibilidad. Si has pasado a esta segunda etapa, procura que la pasión disminuya lo menos posible. Es el gran truco. Libra Has iniciado una etapa maravillosa, equilibrada Libra, y te encuentras en el buen camino para alcanzar tus objetivos a diario. Hoy puede presentarse la oportunidad de invertir en un negocio, pero te estás frenando porque correrías un riesgo. No es el momento de tener miedo. Ármate de valor y acepta el reto. En el terreno laboral, si las cosas no te funcionan mejor no es por falta de capacidad. Además, como buena nativa de Libra eres cumplidora y te adaptas a las normas. Sin embargo, esta ansiedad que te crea el querer conseguirlo todo a la vez juega en tu contra a diario. Concéntrate en cada cosa individualmente y todo te saldrá a pedir de boca. No tengas tantas dudas, porque podrían arruinar este buen momento que te propician los astros. Confía más en tu talento. Escorpio Es probable que hoy, sensible Escorpio, te surja una buena opción de trabajo. Decide tú después de reflexionar. Ten en cuenta a diario los consejos de las personas en las que tienes confianza, pero esto no significa que tengas la obligación de hacer lo que te dicen al pie de la letra. Ya es hora de que seas consciente de que sólo tú puedes tomar las riendas de tu vida. Haz lo que tú decidas y no los que demás esperan de ti, condescendiente Escorpio. Tampoco aceptes o rechaces nada simplemente por cuestiones materiales. El dinero no lo es todo en la vida. Hay cosas que no se pueden comprar. En el terreno sentimental, hoy te convendría poner un poco más de emoción a tu relación de pareja. La pasión y las sorpresas te pueden ayudar a remontar el pequeño bache que atraviesas. Sagitario No les pidas a los demás, sociable Sagitario, que entiendan los pasos que estás dando, porque tienes una forma de ver las cosas muy particular porque eres una persona muy evolucionada. La gente que te rodea te aconseja a diario según su punto de vista, sin darse cuenta de que estás en una etapa más adelantada. Cuando ellos van, tú ya estás de vuelta. Hoy agradece su intención y no les hagas desaires, pero ve a tu rollo, siguiendo siempre lo que te dicta tu intuición. Hazle caso querida Sagitario. Si tienes posibilidad de hacer un cambio en tu vida, que nada te detenga. Los retos siempre ayudan a mejorar. Ahora vives el amor intensamente y la pasión está presidiendo tu relación de pareja a diario. Todo marcha mejor de lo que se podría esperar y hoy vivirás una velada romántica y pasional. Capricornio Tienes una gran capacidad y puedes lograr cosas extraordinarias en tu trabajo, nativa de Capricornio. Pero todavía conseguirías un panorama mejor si estás atenta a diario a lo que sucede a tu alrededor y aprendes lo que te sea posible de la gente con experiencia que te rodea. Hoy es un día de aprendizaje. Alguien de tu entorno te dará un valiosísimo consejo. Toma buena nota de ello. Te conviene ahora relajarte y liberarte de las tensiones porque te pueden jugar una mala pasada, agobiada Capricornio. Haz ejercicio y procura tener a diario descanso de calidad. En el aspecto amoroso, si estás sintiendo la tentación hoy, a lo largo del día, de llamar o enviar un mensaje a tu ex, no lo hagas. Llegará pronto alguien mucho más adecuado a tu forma de ser. Acuario Por muy tentada que estés a hacer hoy ciertas compras importantes y por mucha justificación que le busques, nativa de Acuario, ahora no es el momento. Al contrario. Deberías empezar a ahorrar desde hoy mismo y a diario si no quieres pasar apuros en el futuro. Hay alguien a tu alrededor, posiblemente en el ámbito laboral, que suele hablar menospreciándote. No se lo permitas, transigente Acuario, hazte respetar. A veces crees que todo el mundo es mejor que tú, pero estás equivocada. Tienes un gran potencial, solo has de creer más en ti misma. Si has estado hasta este momento sin pareja, muy pronto, tal vez hoy mismo encontrarás una persona que te cautivará. No tengas miedo de enamorarte perdidamente. Todos nos sentimos inseguros frente a un nuevo amor, pero hay que afrontar este temor. Piscis Hoy, previsora Piscis, te has levantado dispuesta a hacer una serie de cosas y a enfocar tu trabajo de determinada manera. Tal vez lo has reflexionado este pasado fin de semana y te das cuenta de lograrías a diario mejores resultados en tu vida profesional. Sin embargo, hoy puedes encontrarte con ciertas distracciones o propuestas de amigos para hacer otras cosas que te gustan mucho y tú, Piscis, estarás tentada de seguirles. Los astros te aconsejan que no dejes el plan que te habías propuesto. Lo tienes todo a tu alcance para triunfar, pero has de convencerte de ello y también esforzarte al máximo. Ahora es el momento. Ya habrá tiempo para la diversión, pero en este momento te conviene concentrarte en lo que tienes entre manos. Si esto funciona, te funcionará todo lo demás. Gracias.